He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Tengo que mantener mi balance pero estoy sincrono Pero ¿cómo no estoy sincrono? ¿Cómo no estoy sincrono? I swear, girl, wrapped inside you, baby And it's so warm Yeah, yeah, yeah Love's not a cause Leaves me trapped inside my own heart Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Talk, talk, talk I'll give you my heart, girl But you gotta promise Prométeme, mami Promise you'll hold me Oh, touch me Love me Way past forever Past forever Es mucho las palabras De lo mío Yeah, man Hershey, baby Romeo Yo tan joven padezco del corazón Y por tu amor sufriría mil años y con mucho honor Don't doubt it, baby Oh, I'm trying to be calm but my chest keeps pounding Try to swim but it's like I'm drowning No, life, love, 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 baby Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl But you gotta promise Prométeme, mami Promise you'll hold me Hold me Oh, touch me Touch me Love me Way past forever You need this in your life Yeah, man Two kings Revolutionary Hey, yo, Romeo I'm gonna talk to you Hey Temo que me dejes en el abandono Y tú eres mi oxígeno y mi todo But I realize that it's worth running the race When the finish line Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Oh, yeah Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Oh, if I give you my heart, girl You gotta promise Promise that you'll love me, baby Promise you'll hold me Touch me Touch me Love me Oh, oh, oh Way past forever Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo ¡Sala de la isla! Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor